La promotora y administradora de playas reporta un saldo blanco este fin de semana en el puerto de Acapulco. El titular de la dependencia, Alfredo Lacunza de la Cruz, dijo que se recolectaron en promedio 50 toneladas de basura por día, lo que significa que se tuvo una presencia masiva de turistas. 150 toneladas, que sí, efectivamente fue una concentración muy importante de turistas que estuvieron de sábado, domingo y lunes, porque todavía ya vemos gente que está llegando a la playa. No se reportan decesos por sumersión ni niños extraviados en las playas. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.